Otra, otra. Cuidado con papi. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué te lo hiciste? Muy rápido. ¿Qué te lo hiciste? Ah, bueno. Me voy a traer rodilleras. Hazlo bajito, agachadito, así. Bajito, así. Para que vayas aprendiendo, bajito. Mira papi, papi. Dale. Cuidado con Esther. Sin atropellar a Esther. Esther, quédate ahí. Esther, quédate ahí y ella se tira. Esther, Esther. Es que voy a tirarme. Esther, quédate ahí. Es que voy a tirar. Dale. ¿Qué? Nadie se tire, que vaya. Ahí. ¿Qué? Hay bueno. Ay,menocito! Voy a tirarme. Dale. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. ¡Aguien! ¡Aguien! ¿Aguien? 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 ¡Eso! ¡Eso! ¿Lo hiciste bien? ¿Lo viste? Que se vayan a zumbar de ahí Déjala, espérate, deja que ella pase primero ¡Dale! Ya lo hizo ahora mismo, lo hizo de pie Ahí va, sí Mira, lo está haciendo súper bien Y poco a poco Ahí está mami Miren No hay nada miedo ¿No le acuerdo? Está haciendo bien ¿En serio? ¿Aquí da miedo? Tenía dos más pies ahora Cuidado, espera que pase ¡Dati! ¡Dale ahora! ¡Eso está alta! ¡Aguien! ¡También está alta! ¡Mami! ¿Lo quieren intentar? Si me caigo, tú me abuelta No, no te voy a probar No, no es imposible Esa está peligrosa, mami Mami, me atrevo Me tiro Está peligroso ¡Dale más! 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 Todo... ¡Dale más! ¡Dale más Se encendió el sol! Sí ? No, miren cuánto cae así Y desgle Es que aquí coges velocidad y te pares como Isaated se cayó ayer y... ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Dale más! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres que hice el torneo? Dale, tercita ¡Wipi, princes! Se siente, se siente No sé si así ¿Todo y se había una idea que me tirase? No sé No sé Papi, te caes todo, cuidado Mira, papi ¡Ah! ¡Se mató! ¡No! ¡Ay! ¡Ay, Cristóbal! ¡Ay, Señor! ¡Ay, Señor! ¡Esta potencia voy a hacer ahora! ¡Anda está la vez! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Mamá! 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 ¿Quieren agua? ¿Dónde? ¿Ahora? Sí, pero el río está al lado de casa. ¿Dónde está, papi? Sí. Quédate ahí. La graneta, amor. Quizás quedate abajo, quizás. Quizás quedate abajo para ganarle. Y de ahí le ganamos. Vamos a ver un paja ahí. Vamos a subirla. ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!